¿Qué pasa con el destructor Bullar? Yo estaba embarcado en Destructor Bullar y había ido a hacer un antisubmarino a Mar del Plata y de ahí nos mandan directamente a Puerto Belgrano, a Malvinas a hacer el apoyo del desembarco el 2 de abril. Nosotros hicimos bombardeo de costa cuando se desembarcó en Malvinas. Desde el 2 de abril tuve en Malvinas hasta el 14 de junio que terminó la guerra. No en Malvinas justo, sino estaba yo en el agua, en el mar. Hacíamos operativo antisubmarino. Cuando lo hunden al crucero General Belgrano, nosotros íbamos adelante, el crucero atrás nuestro y el Piedra Buena, otro destructor, atrás. Nosotros estábamos dentro de la zona de exclusión y los demás buques afuera. Cuando lo hunden al Belgrano, nos pegan a nosotros y nos pegan mal. Se llama de vuelta encontrada porque te agarran. Va el barco así y el torpedo así. Pega y se va. Pero donde pegó abrió una tira así que eran 11 metros cuadrados de chapa. Así que de ahí, ahí recién me di cuenta yo que estábamos en guerra. Claro. Que no era el 2 de abril, fue mucho más después. No, no, fue el 2 de mayo eso. Claro, como un mes después. Sí. Ahí recién caí bien. Tenía 20 años yo. Claro. Sí, 20 recién, no había cumplido 20. No había cumplido los 20, cumplía 21 el 25 de mayo. Así que ahí más o menos fue donde empezó todo lo más bravo, digamos. Siempre tratando de la memoria que siempre me imagino que es muy cara en estos sentidos. Contanos un poquito qué te pasó vos por la mente que decís recién que ahí te cayó que estabas en guerra. Pero cuando te dijeron vamos a Malvinas, lo hablaste con tu familia. No, no, no. Hablar no se podía hablar con nadie. Es más, calculo que el único que sabría sería el comandante y dos o tres oficiales nada más. Claro, los mandaron directamente. Los mandaron y listo. Estaba el barco ese que era el que mandaban. Es más, creo que hay dos chicos nomás que son menores que fueron a la guerra y uno tenía 17 años y estaba ahí en el barco ese. Son dos casos nomás en toda la guerra. Un pibe de Mar del Plata, un chico que era marinero, había salido a la escuela los 17 y fue para él. ¿Y dentro del barco qué tareas realizaban? No, yo era arma submarina. Son los que arman, los que gradúan los torpedos, la bomba de profundidad, trabajan con el sonar y hasta ahí íbamos más o menos bien. Hacíamos patrullaje, entrábamos, salíamos. Todavía recién había empezado a llegar la flota de ellos y todo eso. Pero el 2 de mayo sí. Cambió todo. Ahí fue lo... Ahí hizo el click. Yo... El día que cantamos el himno, nunca me iba a olvidar. Perdón. No, no. Fue a la noche, cuando directamente me hicieron el pabellón de combate y no se baja hasta que termina. O te vas abajo. Claro. Eso no me iba a olvidar nunca más. Y el día que nos pegaron, pasé por un tambucho que se llama, que son un agujerito así. Está bien, yo estaba más flaco, ¿no? Claro. Pero... Pasemos el salvavidas puesto, pisé el primer escalón y como si fuera alto con esto. Y el último y abrí. Claro. Después quise pasar 200 veces, nunca más pasé igual. Claro. Y el olor a la pólvora y el ruido de las paletas del aire en el aire. Me lo acuerdo clarito. Eso todavía. Eso lo hiciste para poder salir del... Para salir a... Pues salir a cubrir el puesto de combate. Claro. No. Y el puesto de combate mío estaba ahí justo. Claro. Yo estaba en un... Justo había alargado una guardia. Hacía un ratito. Fue a las cinco y pico. Yo había alargado a las cuatro la guardia. Del barco de ustedes, ¿no? Del general. Del barco mío. Cuando una albaigrón nos pega a nosotros. Claro. Fue el mismo... Fue un torpedo... Dos torpedos al crucero y otro a nosotros. El crucero del general. Claro. Sí, sí. Y este... Entonces, justo... Es más, yo siempre me desvestía para acostarme. Y dos días antes uno me dice, ¿Vos estás loco? ¿Cómo te vas a desvestir? Tienen que salir. Y desde ese día empecé a dormir vestido. Claro. Y fue ese día. No, pues fue la madrugada. Cuando se da, se da, ¿no? Y bueno, yo salía justo ahí. Salía al puesto de combate mío, que era graduar bomba de profundidad. Ahí quedas en la cosa, ¿no? Y bueno, después de todo eso, por supuesto salimos de ahí. Se arregla esa parte que se rompe. Se hace estanco. Después se arregla con cemento fulminante y eso. Seguís navegando. Al otro día, a levantar los náufragos del crucero. Claro. Al otro día. Al otro día. Sí, sí. Porque supuestamente el submarino te está esperando dando vueltas. Y se arman las balsas, se tiran. Y empezás a atarlas todas juntas lo más posible para que te vean más fácil, ¿no? Claro. Fueron en balsas, ¿no? En el barco. A buscar al... No, no, no. A las balsas del crucero general del grano. Bien. No, nosotros arriba del barco. Bien. Y bueno, cuando ya se detectan, la vamos a buscar. La primera, eran tres muertos que venían. Eso tampoco me lo olvido más. Y después empezamos a levantar, levantar. Levantamos una que traían, eran algo de 20 tipos. Y son para 11, 12 la balsa. Ya. Tipos quemados, tipo, bueno, de todo. Y de ahí... Perdón, porque los que estaban en Ingeniería Belgrano alcanzaron a salir algunos. Y algunos, sí. 300 de... 323 son los que se murieron en Ingeniería Belgrano. Llevan mil. Bien. Todos los demás eran balsas. Todos los demás eran balsas y sí. Porque la gente por ahí... La mayoría balsas. Claro, la gente no dimensión. Todo balsas. Agua helada. Sí. Sí. Aparte, era... Mar 7, que se llama 7 por los metros de la ola. Son 7 metros de ola. Claro. Fría, viento... Claro. Unas condiciones... Sí. El peor mar del... Si podéis imaginar era ese. Y... Después de eso, bueno, levantamos los de crucero. Dormían en hangares. En hangares, el barco en que estaba yo llevaba hangar. Llevaban todo. Bueno, lo iban acomodando donde se podía. Lo llevamos a Ushuaia, que era el puerto más cerca. Lo dejamos en Ushuaia y volvimos nosotros. De vuelta. Pero en ese interín, se cae una balsa nuestra. No se abre. Prueban las balsas en Ushuaia y no se abrió ninguna. Que si a nosotros nos pegaban bien, no quedaba ni uno. Magalpils. No. Marias. Nations. No. No. Mereza. Los que ... Los que te en suspensaron. Clío.